buenas bienvenidos al canal mi nombre es Asier y bueno hoy os traigo otro duelo más de directores bien esta vez hoy van a participar Steven Spielberg contra David Lean y Billy Wilder contra Clint Eastwood vale bueno aquí veis que ya tengo preparado lo de Spielberg pero bueno primero voy a dar los resultados del otro día que han sido cinco votaciones y ha sido un voto para Mankiewicz y cuatro para Oliver Stone así que pasa Oliver Stone y yo mi voto voto a Mankiewicz también vale Oliver Stone me sorprende que esté llegando tan lejos la verdad que me saque uno de que iba a ir fuera en la primera ronda la verdad me está sorprendiendo bueno vamos con el siguiente duelo Milos Forman 2 Luis Buñuel 3 no voy a crear tensión Luis Buñuel mi voto claramente Milos Forman me parece que tiene dos grandísimas películas tiene alguna otra buena también pero tiene mucha castaña también por medio y por eso me parece que Buñuel ha tenido más importancia en el cine y bueno eso sería el votación así que pasa Oliver Stone y Luis Buñuel bueno vamos ahora con Steven Spielberg ha ganado tres Oscar por la lista de Sinler ganó mejor director mejor película y por salvar el soldado reyán ganó a mejor director tiene cuatro en la lista las cien películas más importantes de la historia del american field institute que sería tiburón E.T. salvar soldado reyán y la lista de Sinler y yo de aquí quitaría E.T. no metería en una lista de cien pero es que de entre quinientas películas tampoco metería es más tengo preferencia por otras películas Múnich el puente de los espías me parecen infinitamente mejores que incluso Indiana Jones pondría antes que E.T. pero bueno es el director más taquillero de toda la historia ha sido el primero en llegar a 10 mil millones de dólares y bueno aparte de los tres Oscar ha tenido 14 nominaciones 9 fueron a mejor película tiburón E.T. el color púrpura salva soldado reyán munich caballo de batalla bueno guard war house war horse el punto el puente de los espías los archivos del pentágono y lincoln y luego ha tenido cinco nominaciones a mejor director encuentros a la fase Indiana Jones en busca del arca perdida E.T. munich y lincoln en total ha dirigido 31 películas de un segundito que quitamos esto de aquí y bueno vamos con david lin esto ya no me va a hacer falta porque las demás ya se puede enseñar bien bueno vamos por aquí con lores de arabia doctor cibago el puente sobre el río cual vale y pasaje a la india bueno de david lin tiene dos oscar ambos son a mejor director por el puente sobre el río cuay y lores de arabia nueve nomina bueno en perdón tiene tres películas entre las 100 mejores de la historia lores de arabia el puente sobre el río cuay y doctor cibago estoy totalmente de acuerdo con el puente sobre el río que hay y sobre todo con lores de arabia que para mí después de venus siempre digo que la que considero mejor película de la historia y el puente sobre el río cuay pues si la puedes meter entre las 20 mejores películas de la historia de metidas pero yo doctor cibago no no puedo con esa película se me hace muy pesada y bueno pues serían tres y yo os digo yo doctor cibago no metería nueve nominaciones a los oscar por breve encuentro guión adaptado director cadenas rotas guión adaptado y director locuras de verano director doctor cibago director y pasaje a la india montaje guión adaptado y director dirigido 16 películas y bueno esto sería el primer duelo y vamos con el siguiente por aquí dejamos cartas de bojima milón dólar baby místic river sin perdón y el francotirador american sniper bueno clean is wood tiene cuatro oscar dos a mejor película sin perdón millón dólar baby y dos a mejor director por sin perdón y milón dólar baby entre las 100 mejores de la historia tiene sin perdón totalmente de acuerdo me parece que es un mejor trabajo y estoy de acuerdo no metería ninguna más entre 100 no a mí me gusta mucho milón dólar baby místic river pero no entre 100 no no pueden meter las siete nominaciones mejor película tres veces el francotirador cartas de bojima mejor director cartas de bojima y místic river y mejor actor que en este caso no sé por qué lo digo pero esto ha nominado por sin perdón pero al final tiene que ser como director aquí no no sé por qué lo ha notado como actor pero bueno lo voy a tachar para que en un futuro si pasa no me vuelvo a pasar vale y en su filmografía tiene 39 películas y bueno eso sería clean is wood y bueno íbamos con billy wilder por aquí dejo perdición con faldas ya lo loco aquí tenemos en este pack que viene alguna de las que están nominadas el crepúsculo de los dioses este pack de odry headburn que la que nomina aquí de él es sabrina vale pues bueno vamos con billy wilder seis nominaciones al oscar y dos fueron por día sin huella guión adaptado y director el crepúsculo de los dioses ganó uno guión original y por el apartamento ganó tres guión original director y película tiene cuatro películas entre las 100 mejores de la historia estoy totalmente de acuerdo el que buscó los dioses con faldas al loco predicción y el apartamento me parece que son cuatro películas que si merecen pasar a la historia 15 nominaciones por ninuska a guión adaptado bola de fuego bien adaptado si no amaneciera guión adaptado perdición guión adaptado y director berlín occidente guión original el crepúsculo de los dioses director traído del infierno director sabrina bien adaptado director testigo de cargo director con faldas ya lo loco guión adaptado y director en bandeja de plata guión original y el gran carnaval guión original dirigió 26 películas y bueno que gane 6 oscar y 15 nominaciones con solo 26 películas la verdad que está bastante bien y bueno esto sería el enfrentamiento de hoy yo lo tengo claro ambos votos no está no me va a resultar complicado y bueno espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao gracias gracias